Hola chicas, hoy tejeremos a esta muñequita que es una bailarina de ballet y mide aproximadamente 25 centímetros. Yo lo tejo con hilo acrílico, para los que tejen con lana abuelita o sinfonía le sale de 3 a 4 centímetros más grande, como les dije en los anteriores videos. Esta muñequita lo bueno es que es flexible, o sea tiene de estructura alambre inoxidable. Los materiales que vamos a utilizar son un crochet número 2, vamos a utilizar alfileres, marcadores, vamos a utilizar dos perlitas para los botones, aguja gruesa, aguja delgada para bordar los ojos, los ojos los vamos a bordar con hilo de color negro, verde y blanco, son hilo para bordar. Vamos a utilizar alicate, también vamos a utilizar alambre inoxidable, más o menos de 70 a 80 centímetros. Tijera, los ojos de seguridad de esta muñequita son de 8 milímetros, pero si le sale más grande van a ser de 10 milímetros. Los colores de hilo que vamos a utilizar son los aclaros, que es para el vestido y los zapatitos, y vamos a utilizar blanco para la ropa interior, color piel para el cuerpo y la cara, y color café claro para el cabello. Esos son los hilo que vamos a utilizar, empezamos por los pies, haremos una cadena de 7, hacemos la cadena de seguro y empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hacemos la primera vuelta que serían puntos bajos alrededor de la cadena. En total tendremos 12 puntos bajos. La segunda vuelta haremos un aumento, 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Ahora haremos 2 aumentos. Hacemos 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 5. Hacemos 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 5. 3 y 4 ahora hacemos un aumento al final de la vuelta tendremos 16 puntos bajos ahora la vuelta de la vuelta 3 a la vuelta 7 haremos 5 vueltas de 16 puntos bajos la vuelta 8 haremos 7 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 y 7 giramos y hacemos una cadena vamos a hacer la vuelta 9 en vez de hacer el punto bajo aquí vamos a hacer en el segundo y ya tuviéramos una disminución ahora haremos 6 puntos bajos aquí ya hicimos 1 2 3 4 5 y 6 giramos y hacemos una cadena esta es la vuelta 10 hacemos otra disminución en vez de disminuir aquí nos vamos al siguiente y hacemos 5 puntos bajos 1 2 3 4 y 5 ahora giramos hacemos una cadena y disminuimos nos vamos al segundo hacemos 4 puntos bajos aquí ya hicimos 1 2 3 y 4 ahora lo que vamos a hacer es girar la vuelta 12 lo que vamos a hacer es igual hacemos una disminución en vez de hacer aquí lo hacemos en el segundo y ahora hacemos puntos bajos alrededor de todo esto entonces hacemos eso la vuelta 12 terminamos la vuelta con 20 puntos bajos la vuelta 13 haremos 3 puntos bajos 1 1 2 3 una disminución al final de la vuelta tendremos 16 puntos bajos 1 2 3 una disminución agarramos las dos hebras de adelante y disminuimos al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos ahora de la vuelta 16 a la vuelta 18 haremos 3 vueltas de 12 puntos bajos antes de seguir avanzando el pie lo que vamos a hacer es cortar un alambre inoxidable de 70 centímetros y las puntas lo que vamos a hacer es unirlo y lo que hacemos es esta parte que están las puntas lo vamos a poner al medio lo enrectamos y la parte del pie lo vamos a hacer unos 2 centímetros lo doblamos lo mismo hacemos al otro lado unos 2 centímetros lo doblamos ahora lo que vamos a hacer es forrar con cinta maski ahora lo que vamos a hacer es colocar el alambre y rellenar la vuelta 19 haremos un aumento y 11 puntos bajos al final de la vuelta tendremos 13 puntos bajos la vuelta 20 haremos otro aumento y haremos 12 puntos bajos la vuelta 21 haremos un aumento y 11 puntos bajos la vuelta 21 haremos un aumento y 11 puntos bajos y 13 puntos bajos y 13 puntos bajos al final de la vuelta tendremos 15 puntos bajos lo que quería decirles es que los aumentos lo hagan en la parte de atrás donde está el talón la vuelta 22 haremos un aumento y 14 puntos bajos alrededor al final de la vuelta tendremos 16 puntos bajos la vuelta 23 hacemos un aumento y haremos 15 puntos bajos alrededor al final de la vuelta 24 a la vuelta 34 haremos 10 vueltas de 17 puntos bajos y 15 puntos bajos antes de seguir avanzando lo que vamos a hacer es rellenar poco a poco a medida que vamos avanzando lo vamos a rellenar la vuelta 35 haremos una disminución la vuelta 35 haremos una disminución y 15 puntos bajos alrededor y 15 puntos bajos al final de la vuelta tendremos 16 puntos bajos la vuelta 36 haremos dos disminuciones seguidas todo esto lo vamos a hacer en la parte de atrás ahí está una disminución y hacemos con esta 2 ahora haremos 13 puntos bajos y al final de la vuelta tendremos 14 puntos bajos la vuelta 37 haremos 5 puntos bajos 1 2 3 4 y 5 hacemos 4 aumentos 1 un aumento 2 aumentos 3 aumentos y 4 aumentos estos aumentos son la parte de la rodilla acabamos con 5 puntos bajos 1 2 3 4 y 5 al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos ahora la vuelta 38 haremos los 18 puntos bajos la vuelta 39 haremos 5 puntos bajos 1 2 3 4 y 5 ahora haremos 4 disminuciones agarramos las hebras de adelante disminuimos 1 2 3 4 y haremos 5 puntos bajos en la parte de la rodilla con la parte de la rodilla y haremos 5 puntos bajos 1 2 3 4 y 5 y terminamos con 14 puntos bajos la vuelta 40 haremos los 14 puntos bajos sin aumentar ni disminuir la vuelta 41 haremos dos aumentos seguidos en la parte de atrás 1 un aumento y dos aumentos hacemos 12 puntos bajos el resto de la vuelta hacemos 12 puntos bajos al final de la vuelta tendremos 16 puntos bajos la vuelta 42 hacemos dos aumentos donde hemos hecho igual los aumentos en la anterior fila aquí está el primer aumento y el segundo aumento entonces en la vuelta 42 haremos dos aumentos seguidos y haremos 14 puntos bajos que serían toda la vuelta al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos la vuelta 43 haremos otra vez dos aumentos aquí está el primer aumento y el segundo aumento ahora hacemos 16 puntos bajos alrededor al final de la vuelta tendremos 20 puntos bajos la vuelta 44 a la vuelta 54 haremos 10 vueltas de 20 puntos bajos cada vuelta a medida que vayamos avanzando vamos a ir rellenando ahora haremos la vuelta 55 lo que vamos a hacer es un cambio de color a color blanco y lo vamos a hacer con punto enano o punto deslizado agarramos y sacamos hacemos los 20 puntos deslizados no lo vamos a tejer muy aprieto para poder luego tejer la vuelta 56 y 57 haremos dos vueltas de 20 puntos bajos cada vuelta en color blanco la vuelta 58 lo que vamos a hacer es de la mitad lo ponemos de la mitad y vamos a unir con dos cadenas ahora vamos a hacer hasta la mitad de esta pierna puntos bajos ahora nos fijamos que esté en la mitad y hacemos dos cadenas uno y dos ahora este otro lado donde está la mitad le puse un marcador más o menos para guiarnos donde tenemos que insertar y ponemos aquí ahora hacemos desde aquí vamos a hacer la vuelta 58 ponemos el marcador y empezamos vamos a hacer puntos bajos alrededor de la pierna aquí donde tenemos las dos cadenas lo que vamos a hacer es un aumento en cada cadena vamos a hacer un aumento aquí es el primer aumento y el segundo ahora aquí vamos a hacer puntos bajos alrededor de la pierna solo en las cadenas vamos a hacer los aumentos al final de la vuelta tendremos 48 puntos bajos la vuelta 59 empezamos con un aumento y hacemos dos puntos bajos 1 y 2 hacemos un aumento ahora haremos puntos bajos hacemos 33 puntos bajos un aumento ahora haremos puntos bajos 1 2 3 4 7 7 al final de la vuelta tendremos 51 puntos bajos en total lo que vamos a hacer de la vuelta 60 a la vuelta 70 haremos 10 vueltas de 51 puntos bajos y no se olviden a medida que vayamos avanzando vamos a ir rellenando con fibra sintética poco a poco la vuelta 70 la vuelta 71 haremos 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 una disminución tomamos las dos hebras de adelante y disminuimos hacemos 6 puntos bajos una disminución toda la vuelta la vuelta 70 la vuelta 72 haremos los 43 puntos bajos la vuelta 73 haremos 5 puntos bajos 1 2 3 4 5 una disminución agarramos las dos hebras de adelante y disminuimos hacemos 5 puntos bajos una disminución al final de la vuelta 37 puntos bajos en la vuelta 74 haremos un cambio de color a color piel y tejeremos en la hebra de adentro vamos a tejer los 37 puntos bajos ahora el color blanco no lo vamos a cortar lo vamos a dejar porque luego vamos a hacer el borde la vuelta 75 haremos 7 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 7 una disminución haremos toda la vuelta 7 puntos bajos una disminución al final de la vuelta tendremos 33 puntos bajos antes de seguir avanzando las filas lo que vamos a hacer es el borde de color blanco de la ropa interior hacemos puntos bajos toda la vuelta antes de seguir avanzando lo que vamos a hacer es unir los dos alambres bien y va a ser parte de la cabeza y el cuerpo sin tamasquín envolverlo y de paso vamos a rellenar medida como les dije anteriormente a medida que vayamos avanzando rellenamos de la vuelta 76 a la vuelta 89 hicimos 13 vueltas de 33 puntos bajos cada vuelta ahora haremos las manos para poder seguir haremos las manos haremos un anillo mágico de 5 puntos bajos 1 2 3 4 y 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 y 10 la segunda vuelta haremos un punto bajo un aumento un punto bajo un aumento al final de la vuelta tendremos 15 puntos bajos la vuelta 3 la vuelta 3 haremos los 15 puntos bajos sin aumentar ni disminuir ponemos el marcador y haremos la vuelta 4 vamos a hacer el dedo gordo haremos 3 puntos altos pero sin cerrar lo vamos a dejar ahí ahí está uno 2 y 3 ahora si lo cerramos todo y lo juntamos con una cadena nos vamos directo al siguiente punto y hacemos los restantes puntos bajos hasta terminar la vuelta en total serían 15 porque estos puntos altos están solo en un punto la vuelta 5 haremos 3 puntos bajos 1 1 2 y 3 hacemos una disminución agarrando las dos hebras de adelante hacemos toda la vuelta 3 puntos bajos una disminución al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos la vuelta 6 haremos 4 puntos bajos 1 2 3 4 una disminución haremos 4 puntos bajos una disminución toda la vuelta al final de la vuelta nos quedarán 10 puntos bajos lo rellenamos un poco antes de seguir avanzando haremos 20 vueltas de 10 puntos bajos cada vuelta y aquí vamos a rellenar bien y aquí un poco no mucho y terminamos con un punto deslizado en la vuelta 90 lo que vamos a hacer es doblarlo de la mitad y los vamos a poner a cada extremo marcadores aparte del marcador que tenemos aquí entonces vamos a hacer la unión de brazos en la vuelta 90 haremos 7 puntos bajos 1 1 2 3 4 5 6 y 7 sacamos el marcador ponemos el brazo y el dedo tiene que estar adelante y el acabado hacia adentro nos ponemos ahí y unimos con 3 puntos bajos 1 2 y 3 ahora vamos a hacer 12 puntos bajos 1 2 3 9 10 11 y 12 ahora lo que vamos a hacer es unir con 3 puntos bajos el dedo hacia adelante y este el acabado tiene que estar hacia adentro entonces ponemos con 3 puntos bajos primero segundo y tercero listo listo ya llegamos hasta donde está el marcador sacamos y hacemos para finalizar 7 puntos bajos en toda la vuelta tuviéramos 33 puntos bajos la vuelta 91 haremos 7 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 y 7 el brazo haremos 7 puntos bajos 1 1 1 2 3 4 5 6 y 7 ahora haremos 12 puntos bajos 1 2 3 3 3 4 5 5 6 y 7 7 hacemos para finalizar 7 puntos bajos al final de la vuelta al final de la vuelta nos quedarán 40 puntos bajos antes de seguir avanzando más lo que vamos a hacer es cortar un alambre de 21 centímetros y vamos a esconder la punta 2 3 3 4 5 5 hacemos lo mismo al otro lado ahora lo que hacemos es introducir este alambre a las manos 2 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 3 4 5 una disminución 12 entonces haremos todas las vueltas 5 puntos bajos una disminución y al final de la vuelta tendremos 35 puntos bajos. La vuelta 93 haremos 4 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3, 4, disminuimos. Hacemos toda la vuelta 4 puntos bajos, una disminución. Al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. Rellenamos. En la vuelta 94 haremos 3 puntos bajos. 1, 2, 3, una disminución. Al final de la vuelta tendremos 25 puntos bajos. Haremos toda la vuelta 3 puntos bajos, una disminución. La vuelta 95 haremos 2 puntos bajos, 1 y 2. Hacemos una disminución. Haremos esto toda la vuelta 2 puntos bajos, una disminución. Al final de la vuelta tendremos 20 puntos bajos. La vuelta 96 haremos 1 punto bajo, una disminución. Haremos esto toda la vuelta, un punto bajo, una disminución. Y al final de la vuelta tendremos 15 puntos bajos. La vuelta 97 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, una disminución. Y al final de la vuelta, un punto bajo, una disminución. Y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. De la vuelta 97 a la vuelta 99 haremos 3 vueltas de 12 puntos bajos. Eso va a ser el cuello.